El recuerdo de la mente, el recuerdo de su tierra, la alegría de su gente y sus pasajes en primavera. Hoy te abuelto la nostalgia de sus montes y anteras, de los años de su infancia, veniendo el aire de su primera. Hoy te abuelto la nostalgia de sus montes y anteras, de los años de su infancia, veniendo el aire de su primera. Hoy te abuelto la nostalgia de sus montes y anteras, de los años de su infancia, cada día me lloré, cada día me lloré, cada día me lloré, cada día me lloré. ¡Gracias!